Estamos cantando por la paz, así que todos ustedes son bienvenidos si quieren paz en sus vidas. Esta es una bonita forma de invocarla. Hay muchos sonidos en el mundo material, muchas canciones, pero hay pocas canciones que tienen que ver con alcanzar la paz en el alma de las personas en el mundo en general. Este canto es uno, es un mantra, que es una energía muy pura de la divinidad, de cualquier manera que uno la conciba, que ayuda a que uno entre en una sensación y un sentimiento de paz y de hermandad con todos los seres creados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!